Bienvenidos, bienvenidas al último episodio del año, al fin se acaba este pinche año. ¿Cómo están amigos? Bueno, ni tan pinche, ganó el Cruz Azul. Insisto, ganaré el Cruz Azul y seguiré diciendo ganó Cruz Azul. Pinche, tú pinche. Un año complicado, al fin se acaba, un año, al menos para mí, y lo digo así, de mucho aprendizaje, muchas lecciones que tuve que aprender, y hoy todo eso ya lo llevo como experiencia, pero antes de entrar a todo eso, de todo lo que aprendimos, las lecciones que aprendimos, ¿Cómo están amigos? La última semana, no sienten nostalgia por la última semana, se acaba el 2021, se va ya como un último suspiro. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la pasaron en Navidad? ¿Comieron mucho? ¿Vieron películas pequeñas? ¿O se pusieron Grinch? Siempre, siempre. Ahí está Grinch. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Cómo ves, Sergio? Ya me quedé tu machista, tío. Así es, pues una vez más, retomando ya el último programa del año, y ya vamos de salida de este 2021, a ver qué nos depara el 2022. Ya vámonos de aquí. Aunque sea un descansito. Un descanso ya estuvo, ¿no? Ya ganó el Atlas, ya ganó Cruz Azul, ya Vicente Fernández, Carmes Salinas, mucha gente del medio también. Chabelo sigue invicto. Chabelo y la reina de Chabela siguen invicto. Los dos, Chabelo y Chabela, siguen invictos. Así que el duelo de Titanes al final va a estar bueno, ¿eh? Vamos a ver quién queda. Y pues sí, ya vámonos. 2022 ya está aquí a la vuelta, así que... Y pues la verdad me la pasé muy bien, ya sabes, comiendo como siempre. Y de hecho sigo comiendo hasta el día de hoy. ¿Tú, Luis, cómo te la pasaste? Comiste mucho, viste muchas series, este... No sé, contaste muchos chistes de tíos. Pues, este... No, no puedo decir la palabra. Un año de la B, por decir una palabra. Un año terrible, un año para el olvido. Y no por lo de la... Me enfermé de COVID. Ahí las voy padeciendo. No se le decía a nadie. Perdí familiares por la... Por el inexistente virus. Aquí nos la recordaron, por recomendarnos acordarse. Se me hizo un año muy lento. Ustedes me dicen que como ahora mismo es muy lento, muy lento. Sobre todo cuando tienes la enfermedad y luego estás en la etapa de la recuperación. Pues, no, las horas te parecen un día. Entonces, cada día te dicen que pasó un mes. Larguísimo la onda. Pero, pues, gracias a que ustedes me invitaron aquí a este espacio, pues fue un poco más ameno. Ahí estuvo las anécdotas como en un rato del guasón, ¿no? Aquí pagué la apuesta. Nos disfrazamos en Halloween. Bueno, tú sí pagaste la apuesta. Hay otros que no. Que según se pintaron el pelo de verde, nunca se vieron. Vimos al personaje de Sergio del Cholo. La verdad, estuvo muy divertido. El Cholo fantasma. Luego pasamos por un ensayo que va a quedar para la historia. El ensayo desechado. Ay, véanlo. Eso me parece muy extraño ese. Y, pues, debatiendo, riéndonos. Este, a veces, este, no quedando de acuerdo en el tema. Pero eso es lo interesante. Pero sobre todo Armando es una comunidad que nos ha apoyado con sus visitas. Suscribiéndose, dejando ahí un pequeño comentario. Y, pues, esperando que para el siguiente año, pues, seguir con este ritmo. Quizá, si la gente nos apoya más, llegar a ese siguiente paso de los mismos suscriptores. Que nos ayuden a monetizar. Para que también podamos hacer directos. Y podamos convivir más con la gente. Este, pues, está... Bueno, yo, yo, por ejemplo. Ya, y también en mi sobrero está en mi aniversario ahí con ustedes. A veces, se puede armar algo especial. Pero sí, motivado por el futuro de Ciencias de Mentes de López. Sí, digo. Creo que todos hemos aprendido este año muchas lecciones de diferentes formas. A mí me encantó este año porque al fin aprendí a meditar. Aprendí a hacer nuevas cosas. Y una lección interesante. A soltar. Así, simplemente, soltar. Hay que soltar todo eso, aquello que ya no te suma. Todo eso, aquello que es negativo. Lo sueltas. Aprendes. Y creo que eso es una de las grandes lecciones que he aprendido este año. A dejar ir. A dejar ir. Vámonos. A lo que sigue. Tiempo presente y futuro. ¿No? Aunque dicen que por ahí el futuro, pues... No, es tangible, ¿no? Tienes que vivir el presente. Pero sí, una de las cosas que aprendí me encantó. Y estoy fascinado desde que aprendes a meditar. Emprendes a estar contigo mismo. Sé que se escucha muy pacheque. Sé que se escucha como que muy loco. Pero sí, son una de las cosas que más aprendí. Más me enriqueció como persona. Y es fantástico. Es fantástico. Y ojalá se den un tiempo así de autoreflexionar. De ver lo bueno, lo malo. Y todo eso malo, quitarlo. Ir siempre hacia lo positivo. Y siempre hacia lo bueno. A todo lo que te sume. Porque al final de cuentas, cuando barres eso. Empiezas a mejorar como persona. Empiezas a ver tus errores. A mejorar esos errores. A ya no equivocarte. Es complicado hacer esto. Pero sé que te vas a volver a equivocar. Pero hay que darle la vuelta rápido. Cuesta. Es mucho trabajo. Pero lo logras. Tarde o temprano se va a lograr. ¿No? Es una de las cosas que más aprendí en este tiempo. Y sí, como siempre digo. Hacer un poco de ejercicio. Estar a. Vamos, sentirte pleno. ¿No? Tú, Sergio, ¿cómo lo viviste? Digo, todos vivimos de diferentes formas. Pero hay algo que sin duda aprendimos. Una lección importante. Y a raíz de eso es como estamos cerrando este año. ¿No? Sí, nada más como consejo para ti. Es de que cuando salgas con tu perrito. No se te vaya a ocurrir soltarlo. No. Es lo único que no. Ya le entró a Sergio. Los chistes de tío. Como que es un programa de chistes de tío. Sí, ya estamos grandes. ¿Qué es tarde? Ya no me pasa las campanadas. Déjenos. Sí, pues. Este año estuvo interesante en torno a todo lo que vivimos. Lo que aprendimos. En mi caso, pues. Cada día. No puedo mencionarte. Pues todas las cosas que aprendí diario en mi vida. Pero sí. Diario había un aprendizaje. Como debe de ser, ¿no? Y sin duda hubo cosas que me marcaron, ¿no? Algunas situaciones acá familiares. Algunas cuestiones en mi entrenamiento también. Como me gusta el deporte, pues mis entrenamientos, el clima. Los huracanes en Vallarta. Toda esa experiencia de la naturaleza que viví o que he estado viviendo estos últimos años. También han sido cosas que me han marcado. Y este año 2021, pues. También fue importante, ¿no? Aquí en Vallarta, al menos en el aspecto de la naturaleza, el último huracán. Pues sí, estuvo fuerte. Y se llevó algunos puentes. Algunas afectaciones en el poblado. Pero pues también, ¿no? Histórico para registrar. Mal por las personas. Pero bueno. Es una de las cosas que ocurrieron acá en el 2021. Así como pues también las vacunas. Nos vacunamos. Nos pusimos las dos. Tal vez ya viene el refuerzo. Eso no sé si nos vaya a tocar a mí o nos vaya a tocar a nosotros. Pues en teoría sí, ¿no? En teoría dijo su presidente que en teoría sí nos tocaba. Bueno, entonces ya. Tu tío. Veremos en qué hora se nos toca ahora, ¿no? Porque ya serían tres. Y pues. En sí. Aprendimos. Vemos que esta pandemia va a ir mutando cada vez. Hay que estar preparados para nuevas restricciones, nuevos reglamentos, nuevas convivencias, ¿no? Ya regresamos a las calles. Ya regresamos a los eventos sociales una vez más. En 2021 también. La gente ya volvió a recuperar los espacios públicos. Y pues ahora hay que estar a la expectativa de cómo hay que relacionarnos y cómo hay que aprender a relacionarnos, ¿no? Hay que traer todo el tiempo ahora una mascarilla en la mochila, en las bolsas. Hay que traer como todo este equipo, ¿no? Ya como parte de tu kit de salida a la calle. Desde el gel antibacterial hasta el cubrebocas. Y pues ya si llegas a ocupar unos guantes de repente, ¿no? Pero pues ya es parte de como muy extremo. Y se ha vuelto parte, te digo, de tu kit para salir. En fin, este 2021 ha tenido tantas cosas que poco a poco van a ir saliendo los recuerdos de cada día. Pero lo que ya está de frente es el 2022 y aquí estamos, ¿no? Para recibirlo. Sobre todo eso va a ser un gran reto a partir del 2022. La forma de socializar, ¿no? Y digo, en el aspecto de socializar, no nomás de salir a reuniones, sino interactuar hasta con las personas en la calle, ¿no? Desde ir a la tienda, interactuar con la persona, el dueño de la tienda. Todo eso de que ya hasta incluso ya en automático uno empieza a tomar la distancia, ¿no? Dices, ah, cubrebocas, ¿no? Ya es un elemento, ya es como que una parte más ya de nosotros como el reloj, la pulsera, los lentes. Entonces, vamos a ponerle como un accesorio ya más que se va a dar. Sobre todo, por ejemplo, ya en Japón, en Corea ya se utilizaba más. En China se utilizaba más, están más adaptados a eso. Y a nosotros nos costó, ¿no? Y hay mucha gente que le está costando trabajo todavía. Esto se resiste, se rehúsa a utilizar el cubrebocas. A lo mejor porque dicen, mira, yo no lo he utilizado y son egoístas porque dicen, mira, yo no me he enfermado, no me ha tocado COVID, ¿por qué carajos lo voy a utilizar, no? Y así pueden ustedes ver, no lo estoy inventando, lo pueden ver en redes sociales, lo pueden ver incluso hasta, no sé, con los vecinos, algo así. Gente que no cree y que se rehúsa a utilizarlo, ¿no? A pesar de que ya tuvieron familiares que les dio el COVID, ya se enfermaron gente cercana a ellos y aún así se resisten a utilizarlo. Es un año, a mí me dijeron que es un año de mucha reflexión. Pero ustedes, por ejemplo, ¿cómo hacen o no sé si lo han hecho o si lo hacen que año tras año como que analizan, checan, visualizan lo bueno y lo malo que hicieron en el año, ¿no? ¿Cómo lo mejoraron? Tienen como un tipo ritual que le puedan comentar a la gente de que si no entienden, no sé, cómo superar algo, cómo hacer ciertas cosas, ¿lo llegan a hacer? ¿O soy el único que lo hace así de que al año dices, ah, hoy me sucedieron estas cosas y cómo lo solucioné? Ah, hice esto, 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 ya te queda como enseñanza, ¿no? Y hasta lo vas como recomendando. Sí, creo que en tu caso eres único. Eres un demente que hace eso cada año. Sergio, su ritual. No, es el ritual por lo regular, no hago diario. Antes de dormir, porque por razones evidentes, pues, claro, es que tengo memoria corta, a corto plazo. Así que no puedo recordar lo que hice todo el año, al final del año, y trato de hacer el trabajo de conciencia en las noches antes de dormir para ser más fácil, ¿no? Así resumo 24 horas a 365 días. Creo que si fuera de cada 365 días sería más, muy difícil recordar. Las cosas están mucho mal. Entonces, no, este trabajo de conciencia sí lo hago todas las noches, y lo que hago en el cierre de año es simplemente, pues, disfrutar, ¿no?, del paso del tiempo. Porque es como más eso, ¿no? Es como la celebración del paso del tiempo. Y yo lo veo así, yo lo tomo de esta forma, ¿no? Hago un ciclo más, ¿no? Ahora sí como el meme, ¿no? Hay que cerrar ciclos. ¿Tú lo dices? No, pues, nada, es más de que dejas, como tú dices, ¿no?, dejar ir. Y siento que hacer un ritual o dedicarle un momento a, pues, a lo que ya pasó, pues, sería como que contradictorio. Entonces, es más como visualizar hacia el siguiente año a, pues, ver, pues, es más como de esperanza, ¿no? Si bien ya al siguiente día ya se acaba esta esperanza, pero, este, es, 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 es que posibles cosas hay, hay que tener, ¿no? Pero como también dicen en el futuro o el mañana, pues, este, no se sabe qué pasa, ¿no? Por eso, este, sí hay que disfrutar, yo, lo hablamos en el programa pasado. Para mí hay una emoción por este agreso que cayó en navidades, hay ganas de salir, hay ganas de sentir esa sensación. Hay gente que va a ocupar las, tanto esta noche de año nuevo o la navidad que pasó, para reunirse otra vez con la familia, ojo, que no se vio en mucho tiempo. Y es, este, pasó prácticamente más de un año sin tener otro contacto más que el teléfono o así en videollamada. Y que se va a ver ya vacunada. Algunos están buscando, como bien dicen, ese refuerzo. Pero, digo, ya cuando tienes la mejor vacuna de la rusa, pues, no tienes nada que tener. Entonces, este, pues, sí, ¿no? Pero yo creo que más que reflexión, sí hay que empezar a hablar de, pues, cómo nos estamos dividiendo socialmente, ¿no? Y no solo es este tema de política, ¿no? Veo que para cualquier cosa hay como división, ¿no? Esta, 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 uno tiene que hablar de las actividades digitales, de estos pequeños metaversos, ¿no? Ya, este, que nos están aislando, ¿no? O sea, estamos en un mundo más conectado, más diverso, con mayores ideas, pero estamos, este, segmentándolos, ¿no? Estamos viviendo en pequeñas, este, burbujas o aldeas digitales. Bienvenidos los que quieran estar en esta, en el momento, ¿no? Pero sí, siento que, digo, son temas que hemos ido tocando a lo largo, en los situaciones, en la filosofía, este, ciertos temas políticos que preferimos avanzar, porque tampoco ese es nuestro fin. Pero, pues, sí, este, veremos qué trae el 2022. Yo espero seguir acá con ustedes, y pues, veremos qué más contenido les podemos ofrecer aquí a la gente. Un abrazo. Like, ¿no? Porque el dislike ya no puede. Antes de entrar al otro, al otro, al otro tema, hablando de ruso, es curioso, ¿no? Cómo nos ven de Rusia. Las estadísticas en YouTube, ahí lo dicen. Primer lugar, México. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, Rusia. O sea, no tengo la menor idea de por qué llegamos a Rusia, no lo sé. No sé si ustedes, será por las vacunas, será el de los programas que hemos hablado de las vacunas. Igual de ahí... Luis, trae la Sputnik. Yo traigo la Sputnik. De ahí lo localizan con el chip integrado que le pusieron. De ahí nos están oyendo. De hecho, ahorita Putin te está escuchando. Cuidado, Luis, con todo lo que digas. Pero ya haciendo un reencuentro, haciendo como que lo mejor del año. ¿Qué episodio fue el que más les gustó de Demented Vlogs? Y le pueden recomendar a la gente. Decir, mire, este escúchalo porque estos dos tipos dijeron puras tonterías. O todos dijimos tonterías. Uno estuvo más grinch que el otro. No lo sé. ¿Cuál recomendarían? El que hicimos de terror. Aunque es... Pero... Si tú le dijeras a una gente, mira, ve este episodio, escucha este episodio, ¿por qué sí lo debería de hacer? Los mandaría a otro canal. En realidad, todos los programas están bien porque podemos opinar y, como dice Luis, dar nuestros puntos de vista conspiranoicos. Y esa es la libertad de expresión, ¿no? Ya si nosotros llegamos a coincidir ideológicamente con cualquiera de nuestros escuchas o seguidores, pues es pura mera coincidencia, como les digo. Pero son ideas que se nos vienen a la mente de repente. Tal vez pueden ser muy locas, descabelladas, ¿no? Pero todas son originales y también inspiradas a veces de las locuras que ocurren en el exterior, ¿no? De hecho, la mayoría son inspiradas en nuestro entorno porque son las consecuencias de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en nuestro mundo. Y creo que coincide mucho con el de mucha gente por allá afuera, muchos dementes, ¿no? De la gente en Rusia, de la gente en Estados Unidos. Creo que a pesar de la distancia hay elementos que nos unen y Demented Vlogs, de cierta forma, pues nos da esa oportunidad de que cualquier programa encuentres una idea, tal vez que tenga algo que ver contigo, que la hayas pensado en algún momento, que hayas dicho tal vez sí, pero no. Y nosotros agarramos el hilo de ese no y es una locura aquí Demented Vlogs. Pero por lo regular estamos tratando de encontrar el porqué de las situaciones que ocurren, ¿no? Y visualizar un poco más allá las consecuencias porque las consecuencias a veces no las vemos y son las que debemos de prevenir desde que estaban ocurriendo ciertos hechos. Así que hay que disfrutar nada más de nuestro espacio Demented Vlogs y pues yo les recomiendo que vean desde el capítulo 1 hasta este. Van a ver tanto esta evolución que hemos tenido desde que empezó casi Edgar Solo, ya después entré y hasta ahora ya con ustedes vamos sumando poco a poco esfuerzos. Y eso está padre, eso es lo bueno de las redes sociales, que vamos, aunque sea poco el tiempo, pero vamos encontrando personas o comunidad que al final nos representamos por una forma de pensar. Y creo que en este caso de Demented Vlogs es la libre expresión. Aquí no hay limitantes y cada quien puede decir lo que quiera porque a veces el Luis se enoja si no decimos lo que queremos. ¿Cómo un buen dictador? ¿A ti Luis, qué episodio te gustó y por qué Sirres lo recomendarías? ¿Quién lo recomendarías? Ejecútenlo. Bueno, a mí los que más me parecen interesantes es cuando hablamos de tecnología, que es Bitcoin, que es Metaverso, aquel de la Matrix. O bueno, cuando me unió a ustedes con aquel de los eSports, creo que es cuando más exploramos pues desde las conspiraciones hasta dónde puede llegar la tecnología. Cuando íbamos a expander un poco el contenido con un contenido, bueno, valga la redundancia especial, de las olimpiadas. Juegos olímpicos. Juegos olímpicos. Ya, 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 ya son olimpiadas. Bueno, ahorita sí. La serie de Juegos Olímpicos también me gustó. Y pues ya no se hizo ese contenido, pero creo que es porque es donde más mostramos, si bien decidimos en muchas cosas, este, hay unas decisiones ahí sobre, pues, tecnologías, que muestran también que es muy diverso, ¿no?, que hay muchas formas de dar la tecnología, incluso a pesar de que todos creemos que por ahí es el camino. Bueno, me ha gustado, me gusta como a veces van las ideas, como la gente comenta. Son de los que más me gustan. Ahí están los eSports y los Juegos Olímpicos, porque a Edgar le pica. Y, bueno, este, el Bitcoin, que creo que lo hemos tocado bastante. Y, pues, espero que para el próximo año toquemos otros temas que también están interesantes, como los NFTs, y, bueno, otras cosas, ¿no?, que son temas que, pues, aquí se van a seguir tocando, ¿no? Creo que haciendo también un análisis, aquí nos gusta hablar de conspiración, tecnología, y, pues, cosas así como ese programa que dice Sergio, donde hablamos como en el Halloween, que hablamos un poco más sobre la cultura pop, esas cosas. Y por ahí es como la onda del canal, ¿no?, después de todo un año compartiendo con el público y con ustedes. A mí me encantó igual la serie que hicimos de, bueno, los dos episodios que hicimos de los Juegos Olímpicos. Interesante el chismecito que se iba dando en estas semanas de los Juegos Olímpicos de Ana Guevara, de que si había teorías de conspiración con Simone Biles. Es súper interesante. También el que me encantó fue el que hicimos recientemente. Es un programa de que lo recomiendo. Si lo va a ver, si lo va a escuchar, no coma. Este, y si conmigo, o coma dos, tres horas después, el de las cochinadas en los conciertos. Ah, el del ensayo de Sergio. Un programa bastante cochino, pero divertido. A la gente le está gustando porque las views siguen creciendo. Es interesante cómo la gente ahí ve el morbo, ¿no? Ve ahí y dice, ah, ¿por qué están hablando de esto ya cuando se empiezan a adentrar a ese mundo? A decir, ah, caray, sí están bien locos. Picholos. Diciéndolo de una manera amable es, les gusta lo escatológico. Y diciéndolo de una manera vulgar es, les gusta la cagada. Literal, de eso hablamos en ese episodio. También me gustó mucho el de los eSports. Anteriormente, bueno, ya ven que anteriormente me gustó mucho lo que hicimos de las fake news. Cómo identificar las fake news. Y uno del breakdance, ¿no? De cómo va a ser ya deporte olímpico. Se vienen cosas interesantes. Las NFT que ya mencionaba Luis, que vamos a estar invitando gente para que nos hable de eso. El nuevo arte digital, cómo se está desarrollando. Ya están haciendo el tipo Amazon de las NFTs. O sea, viene algo grande el próximo año. Ya dentro de unas horas. Va a ir evolucionando, va a haber en vivos. Yo que ustedes me suscribía. Yo que ustedes dejaba comentarios. Yo que ustedes seguiría a este trío de marihuanos. Ese trío de locos. Ese trío de dementes. Estoy limpio, gente. Estoy limpio. No me dudas. Nomás quería hacer una exclusiva para la gente para que vaya sacando sus conclusiones. Es de que el próximo año vamos a tener una teoría reveladora del Vaticano. ¡Ay! Está bueno, está bueno. Ese chismecito va a estar bueno. No, se va a arder los de mentes. Sobre todo los católicos. Los católicos van y sobre ti, ¿eh? ¡Cuidado! No, van a querer más los demente de tiburón. Eso es un cobleo. Sí, se viene un año interesante, un año sabroso. Vamos a estar haciendo nuevas cosas aquí en el canal. Haciendo más contenido. Hablando de otros temas. Que conocemos y no conocemos que de eso se trata. ¿No? Ir conociendo más de lo que le gusta a Sergio, de lo que le gusta a Luis, de lo que me gusta a mí. A Sergio ya vimos que qué tipo de contenido es fan. Sabemos sus gustos. Pero bueno, va a ser un año interesante. Ya para ir cerrando este episodio que se nos acaba el tiempo y también el año se nos va. ¿Algo más que le quieran decir a nuestro público que nos ve, nos escucha en YouTube, Spotify? Yo como una especie de temática, no hay uvas ni nada. Pero así, en el mejor de los casos, es que es como que lo positivo que quieran para el próximo año. ¿Tú, Serge? ¿Yo qué? Es que realmente no escuché bien. Ah, que así, no hay uvas, ¿no? No hay uvas. Pero para hacer esa tradición de fin de año, ¿cuál sería como tu mejor deseo para el próximo año? Ah, sí, pues esperemos que no se contagien de COVID. No se contagien de COVID y que superen todas sus adversidades. Estaba recordando, se me fue un asunto ahorita, de hecho mencionaste las uvas. De una temporada en la que un familiar, pues, le tocaba poner las uvas para la cena, ¿no? Ya sabes que se acostumbra que cada segundo te comas una uva. ¿Cómo es? Cada campanada. Cada campanada te comas una uva. ¿Y cuántas uvas? 12 uvas. Bueno, el chiste es de que... 12. En vez de traer uvas pequeñas, trajo uvas grandotas, men. No te podías dejar una cuando te tenías que comprar. Así que, aunque quedaras con Kiko, hubieras comido una tras otra. A veces ardilla. Entonces, me acuerdo. Hablando de esa etapa de la Navidad de Año Nuevo, principalmente en Año Nuevo, ¿no? Y sí, pues, les deseo lo mejor a todos y que este próximo 2022 esté lleno de todo lo bueno y que lo malo, pues, se pueda superar. Ya vieron que somos invencibles, ¿no? Espero que, pues, los que estamos conmigo, especialmente algunas personas fallecieron por el COVID. Y, pues, como les digo, es una desgracia. Estamos dentro de una pandemia, una situación que no se había vivido en años anteriores. En otra época, pues, es difícil. No sabemos cómo enfrentarla. Es algo que salió de las manos de control. Así que, estamos superándolo en este 2021 que ya se está yendo. Estamos a unos minutos y ya el 2022 está casi a nada. Esperemos, les deseo lo mejor para todos. Para mí y para Edgar, para todos los dementes que están del otro lado de la pantalla de Spotify. Próximamente vamos a tener cosas nuevas. Ya dijo Edgar unos en vivos. Y, pues, más serias, costeranoicas, más realidades alternas, multiversos y mucha locura más. Va a aparecer el Cholo, el Santa Claus. Y esperemos que Cruz Azul ya no sea campeón. Pues, yo no sé ustedes, pero una de las uvas va para el campeonato de Cruz Azul. Tiene que ganar Cruz Azul, sí o sí, el próximo campeonato. El próximo año, el 2022, Cruz Azul se tiene que coronar. Es uno de mis deseos. Pásenla bien, disfruten, coman mucho, den abrazos. Mejor pire un estadio. Traten de ser mejores personas. Y por el estadio dicen que ya va. Ahí van los proyectos. Ya veremos qué va a pasar. Aún no sabemos. Ahí va, ahí va. Todo ahí va. Ahí todo ahí va. Si tienen temas que proponernos, algo así, déjanos los comentarios. Y, pues, nada, les mando un fuerte abrazo. Ojalá. Denle like. Se compran. Compartan. Ahí en los grupos de Facebook, en los grupos de, no sé, de WhatsApp, compártanlos. Miren estos lejitos, por favor. Ayúdenos a llegar a esos míos. ¿Verdad? Por favor. Pues ahí está. Sí, dale. Muchas gracias, Sergio. Luis, Luis, Sergio. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo. Feliz 2022. Ya el próximo año es. ¿Eh? Feliz 2022. Feliz 2022. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.